Una geneteada a beneficio, se está promocionando, ¿no? Tiene un valor la entrada, pero hay un objetivo solidario por sobre todas las cosas. La gente se va a ir a divertir, se va a encontrar con lo que significa la costumbre y la tradición del hombre de campo. Pero, repito, ¿no? Hay una finalidad que es asistir y colaborar. Estamos por hacer una nueva geneteada, pero esto no es una geneteada cualquiera, es una geneteada a beneficio de Valencia, de un muchacho conocido, un amigo, un paisano, que está radicado en Buen Pasto y tuvo la mala suerte de que lo pise un caballo y, bueno, le agarró cangrena en su pierna y la cortaron. Así que estamos haciendo esta geneteada para poder ayudar a comprarle la próstata para que pueda caminar el paisano, ¿no? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Y cuánto sale la inscripción? En el cordón forestal, el día 3 y 4, y la entrada sale de 100 pesos y es a beneficio de este muchacho que va a ver bailes populares, van a ver escordionistas, hay un montón de artistas que van a desfilar arriba del escenario. Y, bueno, yo invito a toda la gente de Comodoro para que vaya a dar una mano a este gaucho que ha tenido esa enfermedad, ¿no? De que le cortaron el pie, anda en silla de rueda, pobre paisano. Él es muy conocido acá porque él tocaba el acordeón, era acordeonista, trabajó mucho tiempo en la Comodoro y se fue a erradicar a buen pasto. Y, bueno, ahí, ahora le vamos a dar una mano nosotros a la agrupación gaucha del Palenque y toda la gente gaucha que está acá en Comodoro. Por eso es que lo esperé para hacer la nota. Yo agradezco a todos los que se han puesto de difusión de este paisano. Y, bueno, Valencia, estamos ahí, en la lucha, como se dice, ¿viste? Para poder darle una mano a este paisano.